hola amigos cómo están mi nombre es marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal amigos en el videíto de hoy les voy a mostrar la cartera que voy a estar usando hoy y el outfit o sea la ropa que voy a estar usando perdón amigos porque hoy voy a salir tengo apoyo con mi mamá y mi suegra con el médico de cabecera que es cada tres meses que le chequean cómo tienen el colesterol el azúcar le hacen un estudio general de todo y cada tres meses pues bueno ellos las chequean a ver cómo están y hoy es el día que tenemos el apoyo entonces les quería decir algo amigo también este fin de semana desafortunadamente el domingo amigos no pude subirles vídeos de las compritas con mi nuera porque realmente no pudimos salir aquí tuvimos un mal tiempo y fue imposible salir llovió con mucha fuerza y hubo mucho viento entonces así no nos queríamos arriesgar a salir a la tienda saben no era un día apropiado para salir realmente y por eso es que no tuvieron videitos de nosotros pero si dios quiere este domingo que viene pues espero con mucho gusto grabarles el videito y bueno cuando vaya a la tienda de segunda mano pues grabarles el vídeo y todo lo que mi nuera y yo pues comprarme compramos en la tienda también amigos voy a mandar algunos saludos hoy antes de mostrarle la cartera y la ropa les voy a mandar saludo bueno en realmente es saludos para todos siempre me gusta mandarle saludos a todas aquellas personas que ven mis vídeos y no importa que no sean seguidores simplemente por el hecho de ver mis vídeos pues muchas gracias y si le gustan pues más agradecida todavía y más feliz me siento por eso pero bueno voy a mandar saludos para la señora norma norma un saludo para usted y para sus dos nietos ellos me ven desde argentina norma espero que siga viendo mis vídeos que se siguen entreteniendo con ellos y que le gusten y a sus nietos pues un saludo para los dos también saludo a maría yanec cortés garrido ella me ve desde chile ella vive en coquimbo chile amiga un saludo para ti estoy contenta y feliz de que le gusten mis vídeos que se sienta entretenido que se estimule con mis vídeos estoy muy feliz por eso un saludo para usted amiga y bueno amigos agradecerles a todos por sus lindos comentarios aquellas personas que me escriben y lo hacen con tanto respeto y cariño agradecerles también como siempre les digo no me canso de agradecerles amigos y bueno miren mi agendita voy a ponerla ahora y para mostrarle amigos no les voy a mostrar lo que traigo en mi bolsa solo les voy a mostrar la bolsa esta bolsita que traigo miren esta bolsita que traigo es la bolsa pequeña que viene en la bolsa que les mostré en el vídeo de que llevo en mi bolsa de esta semana que pasó o sea en la bolsa que estoy usando esta semana pero como hoy la salida iba a ser rápida solo al médico con mi mamá y mi suegra y eso no nos demora mucho pues nada decidí coger la bolsita de adentro ponerle el asa y miren amigos les voy a mostrar los zapatos que traigo amigos aquí la temperatura está baja aunque dicen que ya a partir de hoy y vamos a mejorar y les voy a mostrar tengo este chalequito que me compré en la tienda de segunda mano que me encanta me puse esta camisa de mezclilla este jean miren estoy usando estos suequitos bien cómodos que me encantan de color negro y de gamusa me gustan muchísimo ven estoy bien cómoda y mi pañuelo amigo porque hay friandad como les dije déjame ver si les puedo mostrar bien los zapatos espero que sí lo pueda son unos suequitos bien sencillos pero bien cómodos a pesar de que hoy hay friandad no usé media y bueno amigo estoy usando estas pulseras que me encantan son unas pulseras sencillas no son de plata para nada la única pulsera de plata que tengo es esta todo esto es fantasía pero me gusta muchísimo y bueno esta sortijita que si son estas estas de plata y bien miren esta esta tengo de plata aquí tengo liga oro blanco y y nada amigos quería pasar a saludarlos como les digo y también contarle porque no había subido videitos del domingo lo siento mucho realmente porque sabe que me encanta hacerle hacer videitos para ustedes pero bueno si dios quiere este domingo pues subiremos cuando vayamos a la tienda pues haré el videito y lo subiré también quiero tratar de este domingo cuando vaya goodwill hacerle un videito mostrándole la tienda y como les dije si no hay muchas personas porque cuando se llena no puedo estar grabando porque a las personas no le gustan y bueno amigos muchas gracias por ver mis vídeos espero les haya gustado mi outfit y amigos les deseo un día bien hermoso con muchas cosas buenas y salud para todos ustedes y nos vemos en un próximo videito adiós